Este es un 2014 Ford Mustang. Sus características principales incluyen una suspensión trasera multi-link, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web, latin-motors.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle, solo 5 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!